Los agentes de la Organización Mundial de Niños Curiosos tienen miles de preguntas sobre la vida prehistórica. ¿Creemos que no digan qué es esto? Para contestar las preguntas de la Organización Mundial de Niños Curiosos nació un grupo especial de investigadores, los paleodetectives. Lo que tenemos es un grupo de huellas fosilizadas en Tacuarembó. Semana tras semana resolverán importantes misterios de los dinosaurios y otros animales prehistóricos que habitaron nuestro país. No se asusten. Nosotros acá también tenemos huevos de dinosaurios. Y los explicarán con dibujos animados. Felicitaciones, paleodetectives. Atención cumplida. Paleodetectives. Estreno sábado 18 de julio a las 11.